Creadores de un estilo propio que a su público agrada Nueva generación de los Y que los está posicionando como una de las mejores bandas del estado Una nueva generación Andalucía La nueva generación Andalucía Los chunios Andalucía Con orgullo El nombre de Guanajuato La nueva generación La nueva generación Andalucía Andalucía Los chunios Los chunios En este momento El sonido de la música de banda Se apoderará de tu alma Para la nueva generación Andalucía Los chunios Los chunios Los chunios La nueva generación La nueva generación La nueva generación manda a los churios. La nueva generación manda a los churios. La nueva generación manda a los churios. Porque no basta con tener un sueño, hay que tener coraje para lograrlo. La nueva generación manda a los churios. No solo basta ser grande, simplemente ser los mejores. Llegó la hora de ser partícipe del talento y derroche de energía sobre el escenario de... La nueva generación manda a los churios. Y aunque se les prenda la mecha, es la churios. ¡Buenas noches! 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 ¡Ven, compadre! ¡Fueron, reponiendo compadre! ¡Gracias, padre! ¡Mátalas, señor! ¡Y las manos para arriba todas las chicas soteras! ¡Chicas de orden! ¿Y cómo lo bailan las señoritas? ¡Los! ¡Llegando! 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 ¡Se le dejó un aburrito! ¡Se le dejó! ¡Ale, vamos! ¡Y los andales! ¡Llegando! ¿Cómo estás? ¿Cuál es la bonita? ¿Cuál es la bonita? Banda los chiles, compañeros, con trazo de la música, queremos ver a todas las amigas con las manos arriba y las chicas de Duarte ¿Cómo lo gritan? ¡Sos! Manas arriba ¡Eh! 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 Brincando, 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 ¡Wow! ¡ shades! ¡Eh! Yo tengo una amiga, seAMB можетar en la escuela yo no la conocé con boqueta ella está nena como boqueta Todo el tiempo quiere estar tocando la tropeza Que va a sonar, como llego yo Para cerrar y tocar la canción Ven por mí, te enseñaré esta lección Para cerrar y tocar la canción Es un rato muy canto Y besame, y besame mucho ¿Cómo que loco? ¿Qué trae? Es que lo que pasa, compadre Que trae esa gente hermosa, me trae súper loco ¿Pero cómo que loco? Me tiene loco, loco, loco Me tiene loco, loco Me tiene loco, loco No quería saber revoluciones Nada de poder, solo de canciones Me tiene loco, loco, loco Me tiene loco, loco Nada de poder, solo de canciones ¿Y qué pasó para hacer? No tengo la vida, yo ya me he quedado En la escuela todos la conocen como quita Ella está en el lado como coqueta Todo el tiempo que está tocando la trompeta Que vas tocando con mucha emoción Me desea de cantar la canción Me permite enseñar esta lección Esa le toca la canción Si quisiera dejar para pedirme no Si quisiera dejar un viento de nuestro amor Compa, otra vez ¿Esto qué pasa? Que te alegas, me trae súper loco, loco ¿Pero cómo que loco? Me tiene loco, loco, loco Me tiene loco, loquera No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada Nada de tus correos, solo de canciones Me tiene loco, loco, loco Que te hace trompeta, me tiene loco No tiene nada, no tiene loco, loco No tiene nada, no tiene loco, loco, loco Muy rica, si soy hombre, sí soy bandido Y este es mal kogo ¡Sale gente! ¡Se vamos avanzando! ¡Nos vemos el sabor! ¡El Sambio se manda a la lluvia para todos ustedes! ¡Nos arrancamos! ¡Eso se ama! ¡Enciende su mirada, compadre! ¡Márquenlo bonito por allá para todas las semientes, compadre! ¡Eso se ama! ¡Enciende tu mirada y ese grito de las chicas Eduardo! ¡Sale compadre! ¡Se llama! ¡Le perros! ¿Cómo está? ¡Hacen ustedes! ¡Nos vemos el Sambio y el Sambio se van a subir así para allá para todos ustedes! ¡Se ama! ¡Se espera! ¡Sale Més Broto! ¡Nos vemos el Sambio! ¡Enciende su amor! ¡Eso se va a subir así para allá para todos ustedes! Vamos a bailar, vete conmigo Vamos a gozar en que yo te invito Esta noche sí que está de pelo Bailarás al reino de los tuyos Vamos a bailar, vete conmigo Vamos a gozar en que yo te invito Esta noche sí que está de pelo Bailarás al reino de los tuyos Bailarás al reino de los tuyos